En un incendio forestal en el municipio de Tapalpa, en el paraje del Carrizal, dejó a un brigadista de una empresa privada de 22 años fallecido. En redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique El Faro, dio a conocer la noticia, en donde más de 50 oficiales están tratando de sofocar este incendio. Se activó una alerta atmosférica para los municipios de Atemajat, de Brizuela, Techaluta, Amacueca, Zapopan y Tapalpa. Por su parte, bomberos forestales del municipio de Tlajumulco atienden un incendio en el Cerro de las Latillas, en que se reportó cerca de las 19 horas de este viernes como controlado, y continuaban con la fase de liquidación, donde el helicóptero El Palomo realizó 60 descargas desde el aire. Entre tanto, bomberos de Zapopan comentaron que continúan los trabajos hasta la noche de este viernes en otro incendio en Rancho Contento, esto en la zona protegida de la Primavera, otro más en la Avenida del Carril. Para el combate de estos incendios, el municipio de Zapopan utilizó dos aeronaves, el Halcón y el Huitari, debido a que el fuego amenazaba las viviendas de este fraccionamiento. Pero también en Guadalajara, una brigada forestal trabaja en la zona de la Barranca de Guentitán, en donde también se reportó otro incendio, que afecta el área natural protegida. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña. Gracias por ver el video.